Tengo tantas cosas que decirte Pero ya no hay un lugar para los dos Soltera, ya no te voy a amar, ya no te voy a cuidar Soltera, espero que disfrutes tu libertad Soltera, ya no te voy a amar, ya no te voy a cuidar Soltera, espero que disfrutes tu libertad Tú y yo perdimos porque teníamos muchos problemas Y eso me enferma, cuando tú me dicen que lo que dicen mis amigas es mentira Mira esta foto y dime si es mentira Ya no supe que hacer muchos dañones Jugaste conmigo hasta no más poder La bola que derramo el vaso Sinceramente llegamos al fracaso Perdiste el control cuando me fuiste infiel Hace rato me dejaste de querer Así que ya no importa donde vaya Ya no me importa donde estés Soltera, ya no te voy a amar, ya no te voy a cuidar Soltera, espero que disfrutes tu libertad Soltera, ya no te voy a cuidar 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 Soltera, espero que disfrutes tu libertad Yo crecí a la que me mira Cuando me decía para donde iba Y yo inocentemente todo le creía Que salí al cine con sus amigas Sal a la calle jugando soltera Mueve la cola como pantera Busca un traguerrón para entrar en acción Cuando llegaba ebria decía que era un accidente Que su amiga la invitó y que no era ocurrente Pero ya no caigo en esos juegos Ya perdí mucho el tiempo Adiós, te dejo soltera Soltera, ya no te voy a amar, ya no te voy a cuidar Soltera, espero que disfrutes tu libertad Soltera, ya no te voy a amar, ya no te voy a cuidar Soltera, espero que disfrutes tu libertad Conmigo fallaste, mucho te equivocaste Y ya no pude aguantarlo más Sin pensar que yo realmente te quería Y por la noche tú eras mi fantasía No, no, ya no caigo en esos juegos No, pero no, no, ya nuestro amor se acabó Soltera, ya no te voy a amar, ya no te voy a cuidar Soltera, espero que disfrutes tu libertad Soltera, ya no te voy a cuidar Soltera, ya no te voy a cuidar Soltera, espero que disfrutes tu libertad Soltera, ya no te voy a cuidar Soltera, ya no te voy a cuidar Soltera, ya no te voy a cuidar Soltera, ya no te voy a cuidar